Y de nuevo con ustedes, con lo mejor de nuestra música nacional, desde el triunfo en el departamento de Usulután. Gracias, 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 gracias. ¿Dónde están los del Real Madrid? ¡Vamos a verlos! Pero también ¿dónde están los del Barça? Están empatados, no se olviden, el jueves que viene, el jueves 24, Gran Bailón del Camarón. Esto será en San Antonio, Los Blancos, La Herradura. A las 8 de la noche ameniza una disco móvil y el grupo Tentación. Quiero saludar a don Wilfredo Gómez en Ciudad Barrios, también a don Antonio Ortiz en San Antonio, Mazahuat. Invitados especiales que tenemos, el señor alcalde de Mercedes Umaña, don Jesús Aguilar, donde tenemos, ahí está, Chus Aguilar, gran amigo de nosotros. El alcalde también de Nueva Granada, don David Ruiz, don David. Ahí tenemos a don David, que él anda acompañado de su señora esposa, doña Florcita. El jefe de la Policía Nacional Civil, el cabo Juan José Hernández. El hombre está de servicio, no puedo tomar silla, dijo, yo estoy trabajando. Muy bien, así es la cosa. Quiero también saludar a la señorita Lisbeth Abarca, reina del barrio El Calvario. Ahí está, Lisbeth. Gente bonita hay aquí, muchachas bonitas. Está con nosotros el subdirector del centro escolar, Susana Rodríguez, viuda de Duque, don Oscar René Castillo. Ahí está, muy bien, don Oscar. Gracias, gracias. Ese aplauso fuerte para nuestros invitados. Y hoy vamos a presentarles a una agrupación que en años anteriores causó furor en todo el país. Veamos hoy cómo están estos muchachos. Aquí está, Algodón. Quiero estar mi amor contigo, bajo la lluvia, bajo el sol, ¿qué importa? Que me ames, te entregues con el corazón, que lo hagas siempre como lo hago yo. Si me quieres, yo te responderé. Seré fiel lo que quieras de mí. Seré tu perro fiel y me necesito amor. Quiero sentir tu boca, muy cerca de la vida, y sentir que puedo respirar en tu cuerpo y amarte hasta morir. Es que loco estoy por ti. Ven aquí a sentir que si me tocas voy a derretir. No te pude hablar por mi timidez. El tiempo vuela y te puedo perder. Si me quieres, yo te responderé. Seré fiel lo que quieras de mí. Seré, seré tu perro fiel y me necesito amor. Quiero sentir tu boca, muy cerca de la vida, y sentir que puedo respirar en tu cuerpo y amarte hasta morir. Es que loco estoy por ti. Si me quieres, yo te responderé. Seré fiel lo que quieras de mí. Seré, seré tu perro fiel. Ven, necesito amor. Quiero sentir tu boca, muy cerca de la vida, y sentir que puedo respirar en tu cuerpo y amarte hasta morir. Es que loco estoy por ti. Es que loco estoy por ti. Es que loco estoy por ti, con la vida, y sentir que puedo respirar en tu cuerpo y amarte hasta morir. Es que loco estoy por ti, con la vida, y sentir que puedo respirar en tu cuerpo y amarte hasta morir. Es que loco estoy por ti. Vacilamos una vez porque sabemos que son gente de Pachangón, son gente de un tremendo corazón, y yo sé que esto les va a encantar. Gracias, vi el triunfo. Un grito, vi el triunfo, que se oiga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos besitos, que se escuche Honduras y Guatemala. Un grito, vi el triunfo. Música 2005. Es aplauso para Algodón, señoras y señores. Saluditos cordiales. A don Milton Galileo González en la herradura, también a don Oscar Hernández en Carolina. Quiero también recordarles que esta es una presentación de alitas de pollo indio. Prepárense porque en unos minutos vamos a comenzar a regalar la salita de pollo indio. Este municipio de El Triunfo está ubicado al norte de Usulután, a 107 kilómetros de la capital. Está a 470 metros sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de Nueva Granada, Lolotique y Buenaventura, entre otros municipios del granero de El Salvador, Usulután. ¿Quieren más música? Muy bien. Vamos a escuchar música. Esta es música para enamorados, pero para enamorados que están felices, que están contentos porque bailan en esta pista. Vamos bailarines, vamos bailarines. A la pista, a la pista, a la pista. Y aquí está Algodón. Eso. Oiga esta canción de la nuevecita del grupo Algodón. Desde Villa el Triunfo. ¡Epa! Esa palmitita arriba, vamos a ver. Sa, 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 sa. Arriba la mano a las mujeres, quiero ver cuántas damas hay, cuántas chicas hay acá. Arriba la mano, eso. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste una cheve, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar con una gran locura sin sentir y llevar. Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigas se escaparon de ti. Y a mí me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Llegaste a mí, tomaste mi cerveza, me sonreíste así. Nadando en tu demencia no sabía qué hacer, te traté de besar, me pegaste a sofá y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Le queremos contar que ya prácticamente ya hemos terminado nuestro disco 2005. Solo estamos esperando pues que ya venga estampado y todo desde los Estados Unidos. Así que yo creo que un mes y medio por ahí así. Y va a estar llegando nuestro nuevo disco 2005 con tantos éxitos. Ya regresamos con más de nuestra música nacional. Desde el triunfo en el departamento de Usulután.